deportes hoy un día crucial histórico determinante no solamente para los jugadores del junior para su técnico para sus directivos sino para los hinchas porque para los hinchas bueno para que se pueda acabar esa versión barata que junio no gana con el estadio lleno que junio no sabe responderle a su hinchada que junio puede conseguir los objetivos teniendo la totalidad de su estadio llena es un día para eso porque claramente todavía hay dudas por parte de un sector del juniorismo en acompañar al equipo hasta hace poco ya estamos viendo que más de 32 mil personas pueden estar ya confirmadas esta noche en el coloso de la ciudad era y con y con cositas también como para ir analizando especialmente ayer con un banderazo que le hizo la garra blanca a los hinchas de colo colo al equipo colo colino en su hotel arturo vidal se fue en vivo en sus redes sociales y dijo los vamos a masacrar listo increíble buenísimo arturo ojalá esta no sea unas nuevas palabras que vaya a tener que tragarse pero yo creo que hay que ir con la misma energía nada de murmullos nada de estar ahí con el cuente sitio que mierda no nada palante hacer sentir a colo colo visitante ciflando chiflando gritando y fue madre gritando por poco todo lo que ustedes quieran hoy es el día para hacer las personas más intensas y tóxicas que han podido estar en su vida si usted amigo es tóxico con su novia hoy tiene que ser más tóxico con junior y con colo colo y se tiene que decir pesadilla gritando chiflando todas esas vainas hay que sacarlas hoy a flote porque hay que hacer sentir de visitante a colo colo hay que unirse si usted mañana quiere echar arturo reyes hablamos mañana hoy la idea es que pase junior y clasifique yo no quiero creer que hay gente que solamente quiere que pierda el junior para sacar arturo reyes por encima de la expectativa y el deseo de tener un junior clasificado entre los ocho mejores del continente así que broki hoy no quiero cantaletas hoy no quiero pesadez hoy quiero que tu broki que te cae mal pero son junioristas se abracen para acompañar al junior ya mañana si el resultado negativo pues lo vamos a hablar lo vamos a discutir pero hoy hoy tiene que ser abrazaditos entre todos en sentir de visitante a colo colo y no lo vuelvo a decir y no quiero sonar pesado pero esa tiene que ser la línea pesadilla contra colo colo aprovechar la localía y apoyar al junior en este partido de copa libertadores no hay más nada que decir sino de saludar en seguida mi compañero sergio vargas periodista habla de deportes tenemos una gran noticia la clasificación de colombia sub 15 de béisbol también james rodríguez a river plate enseguida fueron bajando la caña de eso por allá hasta dijeron la clínica donde iba a hacerse los exámenes médicos para que vea usted para que vea usted con los buenos días señor cómo está hola juan qué tal me respeta hoy señor claro por supuesto ni más faltaba primero que todo muy buenos días un saludo especial para usted para brainer y todas las personas acá en back media group y también las personas que se encuentran conectadas a esta hora de la mañana can habla deportes hoy juega juniors hoy es un día diferente hoy es un un partido especial un partido que que mucha gente no vivía desde hace más de 10 años es la oportunidad perfecta que tiene juniors para hacer historia es el partido más importante a nivel internacional de los últimos cinco o seis años todo lo que usted quiera hoy 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 o sea es el día más especial que puede vivir el hincha de juniors porque está a puertas de hacer historia dios mediante clasificando a los cuartos de final de la copa libertadores adriana moya soy de bogotá pero desde ya soy hincha del junior gracias a mi esposo juan es hincha fiel él es hincha fiel del junior y ya vamos camino al aeropuerto rumbo al estadio metropolitano esas son las personas que suman quién resta déjense de hacerse pajazos mentales ese equipo desde que dejaron a don fada hablando solo se sabía que no iba a hacer nada este semestre y mucho menos en la copa libertadores ese man que se quede en la casa en pijama o esas personas esos son los que quieren que el junior pierda para decir tengo la razón como una declaración de julio hace mucho tiempo cuando decía que el que no vaya alentar a la estadio mejor que se quede en la casa totalmente mejor que se quede en la casa entonces hoy es un día donde el hincha tiene que dejar las críticas a un lado tiene que dejar el resentimiento o lo que tenga en contra de los jugadores y del mismo cuerpo técnico porque hoy juniors uno solo es uno solo y ese que quiere que juniors pierda papá después decir que tenía razón porque no le gusta reyes porque no le gusta de que jugador que guarde esa mala vibra para otro día a otro día que se lo que se la trae o lo que sea pero no se trata totalmente que se vayan por otra parte también con su mala energía con su madre energía sí señor sí señor bueno que vayan con su mala energía otra parte a mí también el que nunca ha ido al estadio a mí que no me venga a pedir boleta regalada hoy qué vaina tan pesada pero si nunca ha ido al estadio hay un poco de gente que nunca ha ido al estadio en todo el año y pretenden que la boleta de hoy se la regalen no menos a serio hermano yo no te voy a regalar boleta para nada uno le da boleta a las personas que uno sabe que va al metropolitano pero si usted no va a gastarse la platica y acompaña al equipo claro no hoy hoy esperamos un metropolitano completamente lleno yo siento que con el transcurso del día de hoy de la mañana y de la tarde el partido también va a ser sobre las 7 y 30 de la noche copa libertadores ese momento se tiene que llenar el estadio yo creo que sí y yo le comentaba la semana pasada mínimo 45 mil personas y creo que vamos para allá creo que vamos para ello creo que se termina moviendo toda la boleta y hoy con los buenos días mister brainer al teta cañizares cómo está el señor todo bien bienvenido está que se habla el mando emocionado y si todos buenos días gran semana bendiciones a todos aquí a toda la familia habla deporte radio porque eso somos una familia que le traemos la mejor información referente hoy a esta a este partido coopero este partido importante después de 13 años que vuelve a vivir la ciudad cuando ya 13 al guau y que se busca también así así hoy hay que ser así con colo colo así perrateo mamadera del agua y todo el mundo todo busca también clasificar avanzar de ronda algo que el equipo no logra desde hace 28 años la última vez fue cuando eliminó a cerro porteño en los octavos de final de la edición del 96 entonces pues puede ser una fecha histórica junio desde el 96 serio vargas no había nacido no yo no había nacido una oportunidad para la oportunidad para que pelados con la edad de sergio vean al junio clasificado a los cuartos de final exactamente mamita por favor y por favor sería un junior día diferente para usted es una fecha super mega importante de ahí no sé vamos a tener que atracar un banco para ir a argentina a ver arriba o a con ayer es guata no es otro tema pero igual hoy como dijo el gran el legendario la leyenda viviente del junior julio abelino comezaña lópez hoy es un día en que el que no vaya a apoyar mejor que no se aparezca por el coloso del barrio la ciudad de la 20 de julio hoy todo el mundo tiene que ir con una camisa blanca una roja la rojiblanca la de juniors la retro la nueva la que quieran la del centenario la que vendió adidas la que vendieron los amigos del museo lo que quieran pero hoy es un día que hay que abarrotar el estadio metropolitano que colocó lo sienta la hostilidad en el buen sentido de la palabra que se sientan visitantes y empezar a ganar el partido desde la previa hoy es un día importante para juniors y ojalá lleguen los goles y la defensa no titube y juniors clasifique que mañana sean juniors días nuevamente vamos a subir un poquito de ganancia y al micrófono de brainer por favor y a propósito juan disculpe sobre las 9 y 30 de la mañana habían confirmadas entre boletas a la venta abonados cortesías 28 mil 500 personas boletas vendidas en la pared no pero con cortesía con las cortesías incluidos no 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 ese era el dato que tenía rafa castillo puso anoche que dijo ellos que las cortesías no estaban incluidas acá y también mostraré el tuit de cristian daez cuando arturo vidal dice lo vamos a hacer historia mañana vamos a masacrar cristian daez dice pensé que vidal era chileno es otro tonto prepotente provocando señores juniors se les ofrece premio extraordinario no sólo por hacer su trabajo sino defender nuestro honor con copia a santiago mele y a carlos vaca bien bien vea les repito 28 mil boletas incluyendo abonados incluyendo abonados no 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 incluyendo no los abonados y con el dato que tengo a la hora es que 28 mil boletas están llegando a las 28 minas mira mira lo que estoy viendo abonados y cortesía lo que dice rafa castillo anoche hace 12 horas hay que adicionar 3.000 boletas me confirman que para esa cantidad que se del club para compromisos con patrocinadores es decir hay 30 mil 100 personas garantizadas para el duelo entre tiburón y el cacique en el metro eso hace 12 horas bueno entonces el colegio se ha puso también tiene isaac isaac barrios 28 mil y tres mil 31 mil o sea incluyendo las de 28 mil y más las tres se metieron entre ayer las 12 horas y hoy mil boletas más algo 31 mil personas 31 mil personas y ahora cuántos agarran hoy el teléfono ya y compran boletas sale aquí hasta el momento del partido ya que es súper fácil comprar boletas hoy en día eso sale breve en tu boleta sin problemas 7.000 serio yo espero 31 mil me parece una muy buena asistencia y yo creo que en el transcurso es capaz y se llegan a los 35 mil 35 4 mil más yo esperaba yo esperaba en total más de 40 mil personas o sea para mí es un partido que el estadio tiene que está completamente lleno yo creo sergio que va a llegar a 40 mil así como arañando pero 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 si se van a meter los 40 mil porque porque un día antes un día antes con 30 mil empuja full o sea el día de hoy todavía comprando no y ahí fue hay full ambiente entonces se emociona a la gente por ejemplo hay un primo y me acaba de decir voy a comprar dos ya voy con mi esposa hay dos más y así hay mucha gente que incluso las compra entrando al estadio llegando al estadio si hay boletas puede ir andando en el carro y la puede seguir comprando y todavía va llegando ahí ahí se tiene que meter un margen sí 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 o sea yo yo espero que por lo menos se llegan a los 40 mil yo creo que en el transcurso del día se puede lograr a mediodía que 35 mil no y lo haría una muy buena y los a volados ya con los a volados es compleja cifra una volada o de murillo no a tienen una entrada muy breve por adición yo no sé de mi época en mi época cuando al 2017 decía es muy fácil esa es esos manes son buenos escaladores eso sí estaba en su vista igual lo importante es que va a haber mucho público en el metropolitano ahora no entendí porque se ve no se le puso marca de agua el vídeo de vidal si iba estaba en su en vivo eso no entendí magdalena escribiendo el editorial de lucho a nadie en cartagena como si lo hubiese escrito como si lo hubiese escrito el diario de magdalena pero claro que lo tienen que bajar o sería completa o sea copiaron el texto tal cual y por lo menos con el texto y colóquenle crédito primer tiempo punto si no pero ni siquiera porque esto no va a poner una columna de otros sin a menos que el otro te dé permiso pero aún tú le des el crédito pero es absurdo por lo menos por lo menos el crédito que tú digas no dio el crédito pero ni el crédito se acopiaron textual el texto tal cual y ya pero una vergüenza no tienen para escribir una nota normal claro y después pasa full y no crees